Leonardo, me dijo que ya estamos ok, estoy actualizando, actualicé y no me aparece todavía el signo del Play Ahí me apareció, ahora sí Sí, no, ahora aparece que estamos en directo Perfecto Ya Leonardo, nos vemos en unos minutos La reunión está siendo grabada ¡Gracias! 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 para la formación inicial y continua de profesores básicos de matemática de todo el país. Para dar inicio a esta cuarta y última clase pública, le doy la bienvenida a Carolina Brieva, Magíster en Didáctica de la Matemática y Coordinadora del Programa Sumo Primero en Terreno del Ministerio de Educación, que va a darnos las palabras iniciales para inaugurar esta jornada. Bienvenida Carolina. Muchas gracias Andrea. Estimados docentes, directivos, supervisores, coordinadores de Sumo Primero en Terreno, profesionales de Minedu, equipo PUC-B, docentes de la Escuela La Parva, apoderados, queridos niños y niñas. A nombre del Ministerio de Educación y en nombre de Raimundo Larraín, jefe de la División de Educación General, les damos las más cordiales bienvenidas. Hoy la clase pública trata del aprendizaje de los números y operaciones a través del juego en primer año básico. Y surge la pregunta, ¿por qué aprender matemática a través del juego es tan importante? Lo primero es que el juego es el ambiente natural en que los niños y niñas se desarrollan, generando entusiasmo y motivación para aprender. Segundo, nos hace pensar y buscar soluciones a problemas. Desarrolla la creatividad y al mismo tiempo favorece la interacción con sus padres y adultos cercanos, dando curso a la forma más natural de aprender. Tercero, aumenta la autoestima y promueve y mejora las habilidades sociales y emocionales. Y así podríamos seguir enumerando las ventajas del juego, pero lo haremos en el seminario de la próxima semana, martes 29 de junio, a la misma hora, al cual están todos cordialmente invitados. En esta última clase pública de Sumo I en Terreno 2021, quiero agradecer a la doctora Andrea Pizarro y a su equipo, especialmente a Sergio Morales, candidato a doctor y especialista en el estudio de clases japonesas, quien con entrega, dedicación, constancia y rigurosidad, preparó junto a los docentes de las escuelas de Sumo I en Terreno, perdón, estas cuatro clases públicas. Deseo que esta jornada sea muy provechosa y gracias por su asistencia. Muchas gracias Carolina, gracias a ustedes por toda la confianza en nuestro equipo, la verdad que ha sido dos años de un trabajo intenso y ha sido un gusto trabajar con ustedes. Muchas gracias. A continuación y en representación de nuestra universidad, dejo con ustedes a nuestra vicedecana de la Facultad de Filosofía y Educación, a la doctora Gloria Contreras. Bienvenida Gloria, un gusto contar contigo. Muchas gracias Andrea. Bueno, muy buenas tardes. En nombre del decano José Marín, que no puedo estar en este minuto, puesto que está en el Consejo Superior, le doy la más grata y la más cordial bienvenida. Quiero saludar especialmente a María Carolina Rieva, a Andrea Pizarro, a Sergio Morales, a Cecilia Báez, a Meditinto, a Arturo Mena, a Jocelyn Aguilera, ahí por supuesto a todas las profesoras y profesores, y muy especialmente también a los niños y niñas estudiantes que están aquí para esta clase pública. Lo primero que les quiero señalar es que es un honor para nuestra universidad y en particular para nuestra Facultad de Filosofía y Educación que nuestras y nuestros docentes lideren el programa Sumo Primero. Quiero destacar especialmente a Roland de Pizarro y del equipo del área de Matemática de la Escuela de Pedagogía en la carrera de Educación Básica. El programa Sumo Primero en terreno ha contribuido al fortalecimiento en las capacidades disciplinares, didácticas y de liderazgo escolar de 966 profesores de matemática y de 715 directivos, abarcando un total de 198 establecimientos educacionales a lo largo de nuestro país, propiciando de esta manera mayores oportunidades de aprendizaje matemático a 29.000 niños y niñas desde primero a cuarto básico. Respecto a la ejecución concreta del programa Sumo Primero, se han desarrollado 9 seminarios nacionales y 3 clases públicas virtuales, con más de 1.000 inscritos en cada evento, con el objeto de profundizar sobre prácticas en didácticas de la matemática, como también de liderazgo escolar. Estos seminarios han tenido 57.488 reproducciones en la página web después de su realización y han tenido la participación directa, en promedio, en cada oportunidad, de 700 personas. Por lo tanto, es destacable lo que realiza el equipo, por cierto, es la primera institución que ofrece un seminario que dura dos días para apoyar en pandemia a las y los docentes. Me tocó a mí en particular también participar de una jornada de evaluación formativa y también quedé bastante impresionada con el número de personas que estuvieron conectadas y muy activas trabajando en esa oportunidad. Bueno, como complemento a las acciones mencionadas, se han elaborado materiales, recursos digitales, recursos audiovisuales y textos escolares, con sus manuales docentes, los cuales han sido diseñados exclusivamente para este programa. Si ustedes recuerdan, yo también los ocupé en esa oportunidad. Y finalmente, al término del año pasado, se efectuó una jornada nacional con el propósito de la cuenta pública de los alcances de este programa. Todos estos recursos están disponibles en la página del programa, como también en distintas plataformas. Particularmente, la clase pública es una instancia única en donde nos reunimos a ver una implementación de una clase que ha sido diseñada por un equipo de profesionales, y estos profesionales son docentes, como también son didactes y profesores de aula. Ello genera espacios que profesionalizan a la formación inicial y continua de los profesores básicos de matemática en todo nuestro país. Esta experiencia ha permitido observar no solo un breve análisis acerca de variables que se asocian a la planificación de una clase, sino que también nos muestra una experiencia de clase virtual en torno a un tema complejo para la enseñanza y aprendizaje de un objeto matemático determinado. Además, nos entrega insumos relacionados con el cómo gestionar una clase de matemática virtual, manteniendo presentes los aspectos conceptuales de la misma. Y finalmente, mediante el panel de expertos, podemos obtener insumos asociados a cómo plantear una mirada crítica ante las prácticas de aula, desde la mirada académica, desde la didáctica y desde la pedagogía, en torno a una clase que se implemente en un contexto real. La valoración de instancias formativas como esta se evidencia en las métricas obtenidas a dos semanas de suplementación de estas clases públicas. Tenemos un total de visualizaciones en Facebook y YouTube, en el video de la clase pública, que va sobre 3.000 reproducciones, que se suman a los 700 participantes que nos siguen en vivo en estas actividades. Entonces, yo los quiero felicitar a todo el equipo, reitero las felicitaciones, a mi reconocimiento y las felicitaciones desde el decanato a Andrea Pizarro y a todo el equipo que lidera, y les deseo la mejor jornada el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gloria. Y aquí hay que hacer extensivo porque no solo es un equipo, creo que una de las características que tiene este programa, que es un equipo interdisciplinario. Aquí también trabaja el equipo de Costa Digital. He hecho un equipo, siempre, de la matemática, hay un equipo también de liderazgo y está el equipo que trabaja con nosotros de Costa Digital, porque también está todo el equipo tecnológico. Entonces, aquí se han juntado especialistas de muchas disciplinas y esto ha sido posible porque no hemos juntado a trabajar de distintas áreas. Entonces, todos estamos al servicio para que esto se haga posible. Entonces, el trabajo interdisciplinario ha hecho posible que este programa se desarrolle. Así que estamos todos aquí trabajando para generar un fortalecimiento de las prácticas docentes. Entonces, ha sido muy bonito, ha sido dos años de mucho aprendizaje para todos. Así que aquí es un reconocimiento. No es solamente para el equipo nuestro, sino que es un agradecimiento para todo el equipo PUCB. Aquí esto es un... Felicitaciones para todos. Así que muchas gracias, Gloria, por todo el reconocimiento para todo el equipo y gracias por contar aquí con tu acompañamiento. Nos estamos viendo. Que tengan una linda jornada hoy día, no me puedo quedar porque tú sabes que tengo clases. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. Adiós, que estén muy bien. Muchas gracias. Bueno, yo les quiero aquí agradecer esta compañía en esta clase pública. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Aquí tenemos estudiantes de pedagogía, profesores que nos acompañan de Arica a Punta Arenas. Y lo que vamos a vivir a continuación tiene tres momentos. Ahora nos va a acompañar el candidato doctor en didáctica de la matemática, Sergio Morales, quien lidera todo lo que es el diseño e implementación de las clases públicas, como bien lo señalaba Carolina Brieva. Y él nos va a presentar la clase pública, que es el primer momento que vamos a vivir ahora. Después viene la implementación de la clase pública, donde la profesora nos va, junto a su estudiante, mostrar cómo este plan de clases se lleva a cabo. Y después vamos a invitar al panel de expertos que nos va... Vamos a conversar en torno a esta clase pública que presenciamos. Es lo que vamos a vivir en esta jornada del día de hoy. Entonces, ustedes van a poder apreciar abajito que pueden descargar el plan de clases si es que no lo tienen. Además, va a estar la evaluación de la jornada, porque también para nosotros es súper importante que nos retroalimentan respecto a lo que ustedes están viviendo el día de hoy. Y además también está la invitación al seminario, que es de la próxima semana. Entonces, todo eso ustedes lo van a poder encontrar abajito en la descripción. Ya sea en Facebook o en Facebook y en YouTube, van a poder acceder en la descripción a estos tres elementos que yo les estoy enunciando. La clase y todo lo que vamos a vivir ahora, después voy a presentar todo lo que tiene que ver con la clase pública en cuanto a la escuela, es de una escuela del programa Sumo Primero. Ya, entonces yo voy a dejar ahora con ustedes a Sergio Morales, que nos va a presentar el plan de clases. Bienvenido, Sergio. Buenas tardes a todos y a todas. A continuación les voy a compartir entonces un PPT. Entiendo que ahora lo están viendo, ¿verdad? Bueno, un gusto contar nuevamente con todos ustedes, profesores, profesoras, futuros profesores y profesoras también, educadoras y educadores de párvulo muchas veces nos han acompañado, y educadores y educadoras diferenciales. Así que nuevamente nos encontramos en esta instancia, que corresponde a la última clase pública. De hecho, como comentaban las colegas, el programa Sumo Primero se propuso implementar cuatro clases públicas. Iniciamos con una clase de cuarto básico, que trataba acerca de las transformaciones isométricas, e hicimos la introducción de esa clase y quisimos centrarla en el contexto del juego de Tetris. También hicimos lo mismo con una clase enfocada en el eje de números para segundo básico, y en ese caso nos centramos fuertemente en el tema de las representaciones. La clase anterior, del mes pasado, se enfocó en el tema de la estadística, y en ese contexto avanzamos fuertemente en lo que tenía que ver con la comunicación y la argumentación. El día de hoy nos vamos a centrar en una clase de primero básico, que tiene como título Lanzar y Jugar. Estas cuatro clases fueron diseñadas, como se les mencionó anteriormente, por distintos equipos. Particularmente existen dos equipos, dos grupos de estudio y de clases que se conformaron para esta tarea. Fue el grupo conformado por Alejandra Mondaca, Rodrigo Salinas, Francesca Faúndez, Miriam Jara, Jorge Olivares, Sergio Morales, que fueron los encargados de diseñar la clase de cuarto básico y también la clase de tercero básico. Del mismo modo, el segundo grupo de estudio de clases se encargó de diseñar la clase de segundo básico y también de primero básico. Ese grupo estaba conformado por la profesora Mirzi Araos, Cecilia Baez, quien implementará el día de hoy la clase con sus estudiantes, Jocelyn Aguilera, Joaquín Cubillos y Sergio Morales. Bueno, agradecer también a ambos grupos por todo el trabajo que dedicaron, también a las respectivas escuelas, que participaron arduamente en este proceso de implementación, de diseño, que nos llevó finalmente a estos productos que ustedes pudieron ver en las clases públicas. Ustedes pueden actualmente acceder tanto a los planes de clase como a las implementaciones previas mediante la página Sumo Primero en Terreno que pueden ver acá. Ese es el link, ahí la van a encontrar. De hecho, hay una barra superior donde aparecen varias opciones y una de esas tiene que ver con clases públicas. Cuando ustedes pinchan ahí, pueden acceder a todos los materiales previos que se diseñaron en el contexto de estas experiencias. Lo que tratamos de hacer con esto, como se mencionó anteriormente, fue generar un espacio profesionalizante mediante una clase pública. Esa era la tarea que se nos encomendó. Sin embargo, una clase pública tiene elementos particulares, como por ejemplo, debe enfocarse en desarrollar el pensamiento matemático de los estudiantes, o bien el pensamiento estadístico, dependiendo de cuál sea la temática que se esté abordando. Pero al mismo tiempo, teníamos un desafío adicional que se relacionaba con el aprendizaje virtual. Entonces la pregunta es, ¿cómo generamos instancias profesionalizantes en el contexto de una clase pública, abordando estos aspectos que son complejos? En ese escenario, decidimos trabajar con el estudio de clases, que a nivel mundial se ha reconocido como una actividad científica para profesores que permite generar clases donde los estudiantes efectivamente aprenden matemática, y a su vez, permite generar espacios donde los profesores construyen teorías para la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. Este proceso de estudio de clases que llevamos a cabo, finalmente para cerrar con una clase pública, fue una buena decisión, en el sentido que nos permitió, en el transcurso de las distintas clases que ustedes pudieron observar, abordar distintos estilos de clases. Por ejemplo, pudimos abordar una clase basada en la resolución de un problema, también tuvimos clases centrales en la argumentación, y clases basadas en la ejercitación. En todos los casos, pudimos profundizar en aspectos relacionados con la comunicación, y también con las representaciones, temáticas transversales a los distintos estilos de clases que implementamos. Temáticas también relacionadas con habilidades curriculares, que están muy presentes en las salas de clases de nuestro país. Del mismo modo, este proceso de estudio de clases nos permitió profundizar y comprender con bastante rigor cuáles eran las características del profesor, cuáles eran las características del rol docente que debían manifestar en los distintos momentos de las clases, independiente de cuál era el estilo de clases que estuviesemos implementando. Por otro lado, también este proceso de estudio de clases nos ayudó a comprender con profundidad la manera en que los estudiantes pensaban matemáticamente en las distintas actividades de aprendizaje que les presentamos, así como también pudimos conocer cuáles son los errores comunes que los estudiantes cometían, y en función de eso pudimos detectar las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas que ellos enfrentaban constantemente a medida que los íbamos desafiando. Bueno, todo este proceso se ha llevado a cabo en el transcurso de estas clases, y es parte de lo que nosotros queríamos compartir con ustedes. Nosotros buscábamos que ustedes conocieran distintos estilos de clases, que pudiésemos discutir en torno a cómo lograr que los estudiantes argumentaran y comunicaran, cómo conseguir que los estudiantes representaran. La idea de estas propuestas no solamente es compartir buenas prácticas, sino que también cuestionarlas, y aportar en realidad a estos grupos de estudio de clases que se conformaron para que ellos comprendieran de mejor manera cómo poder fortalecer estas clases que diseñaron y que compartieron con todos ustedes. En este caso particular, que en este caso nos invita a esta reunión, nos vamos a centrar en una clase de ejercitación. Esta clase de ejercitación tiene por nombre Lanzar y Jugar. Como les mencioné anteriormente, fue diseñada por este equipo de profesores y profesoras, fue una clase elaborada para un primero básico, está centrada en el eje de Números y Operaciones, y aborda el objetivo OA9. El objetivo de la clase que definimos es resolver ejercicios de adición a través del juego. Bueno, como les mencioné, es una clase de ejercitación, y una de sus características es que está centrada en el juego y hace uso de material concreto. En este caso, el juego que se utiliza para abordar el objetivo es un juego muy relacionado con un texto escolar. Por lo tanto, esta clase también da algunas ideas sobre cómo podemos utilizar el texto escolar para poder diseñar clases de matemática. No solamente para utilizarlo directamente y trabajar sobre las páginas del texto, sino que también para transformar los productos que ahí aparecen en clases que podamos implementar y que podamos disfrutar con los estudiantes con los que trabajamos diariamente. Bueno, también mencionar que todas las clases que diseñamos, independiente de los estilos de clase, todas ellas fueron orientadas por el enfoque de resolución de problemas. Por lo tanto, tenían momentos de la clase definidos muy particulares y también había una manera de gestionar las clases y se manifiesta de manera invariante en todas las propuestas que pudieron observar. Bueno, centrándonos específicamente en el plan de clases. El plan de clases, en este caso, es un plan de tres columnas. Como podemos ver, tenemos una columna de actividades de aprendizaje, donde están todas las actividades de aprendizaje que se desarrollan, es decir, todas las tareas que los estudiantes tienen que abordar. Pero también se tiene la columna de intervención docente, donde no solo se dan antecedentes acerca de las reacciones de los estudiantes, sino que también se dan algunas orientaciones para que el profesor sepa cómo gestionar esas reacciones y también sepa cómo gestionar las distintas tareas que se plantean. Esta columna es sumamente importante porque, de alguna forma, pretende comunicar al lector qué es lo que imaginaron los autores de esta clase al momento de diseñarla. Cómo imaginan que debe ser su implementación. Y la tercera columna, que tiene que ver con la marcha de la clase, que como ya se les ha comunicado en otras instancias, básicamente nos da algunas orientaciones sobre cuáles son los elementos básicos y críticos que nos permiten, como profesores que estamos implementando en la clase, saber si estamos en condiciones o no de avanzar al siguiente momento. Recuerde también que los distintos momentos de la clase están definidos, en este caso, por filas. Las filas están delimitadas por líneas, ¿verdad? Esto es una matriz, por lo tanto, pueden reconocer filas y columnas. La clase inicia con una actividad de activación de conocimientos previos. En este caso, es una actividad simple, contextualizada en el problema del aforo. Y en ese contexto, podemos ver parte del enfoque de la clase en esta primera pregunta. ¿Qué observan en la imagen? En estas clases, nosotros buscamos constantemente despertar los conocimientos previos de los estudiantes, movilizar los conocimientos previos que tengan, sean conocimientos previos formales o informales. En este caso, conocimientos relacionados con adición y conocimientos relacionados con el cero. Que los estudiantes pueden que no conozcan aún en profundidad, en términos conceptuales, teóricos y formales, pero sí tienen conocimiento acerca de la adición y acerca del cero por las distintas experiencias que han podido vivir en sus vidas. Por lo tanto, hay distintas nociones acerca de la adición y del cero que los estudiantes tienen como conocimientos previos y que de una u otra forma nutren esta clase y, por supuesto, que se pueden transformar en oportunidades de aprendizaje para otros estudiantes que hayan conceptualizado estos objetos de otra manera. Ese enfoque también se puede ver, por ejemplo, acá en esta indicación que se le da al profesor, donde se le sugiere dar tiempo a los estudiantes para que respondan las preguntas que se les plantean. Eso también es un punto importante. Nosotros nos dimos cuenta que los estudiantes tienen mucho que decir. Incluso, en aquellas clases donde se va a introducir un concepto nuevo, aún así, cuando nosotros escuchamos a los estudiantes y los dejamos hablar, nos podemos dar cuenta que en su discurso hay nociones de los objetos matemáticos que estamos estudiando. Por lo tanto, una idea que nosotros propusimos y tratamos de promover constantemente es esta. Dejar hablar a los estudiantes, escucharlos, tratar de comprender cuáles son sus ideas matemáticas, tratar de adquirir una comprensión profunda acerca de cómo piensan matemáticamente ellos. Esa comprensión la podemos adquirir desde su discurso o desde el estudio de sus producciones también. La actividad central de la clase es la que se indica en este recuadro verde. Como pueden ver, es una actividad que requiere algunos materiales, por ejemplo, dos monedas o fichas. También hay una especie de tablero. Aquí se puede ver más grande, donde vemos un círculo y una línea. Y también hay una tabla, también se puede ver aquí en grande, donde se espera que los estudiantes tomen registro de las distintas jugadas que van ejecutando. ¿Esto en qué consiste? Consiste básicamente en que los estudiantes sobre la base de esta línea tienen que posicionar una de las monedas y con sus dedos la tienen que empujar. La idea es que al empujar esta moneda, ésta caiga en algún lugar. Puede caer en la línea roja, puede caer dentro del círculo, en la zona azul, o bien puede caer fuera, en la zona amarilla. En cualquiera de los casos, como se indica acá, se adquiere un puntaje, dependiendo del sector en el cual se posiciona la moneda. Y ese puntaje es el que debe ser registrado. Cada estudiante debe hacer dos lanzamientos, y en función de eso, se generan dos sumandos, y por lo tanto una adición nos va a dar una suma como respuesta. Lo que se espera es que los estudiantes durante este proceso manifiesten distintas adiciones, entre ellas adiciones asociadas al cero, donde esperamos profundizar en algunos aspectos asociados a sus comprensiones. Un aspecto crítico de la presentación de la tarea central tiene que ver con la comprensión de los estudiantes acerca de esa tarea. Por esa razón en este caso se incluye una ejemplificación acerca de cómo completar la tarea. Sin embargo, nosotros entendemos que no basta con decirle a los niños cómo se hacen las cosas. Es importante hacerlos partícipes. Por eso, en la columna de intervención docente se le recomienda a los profesores preguntar a los estudiantes cómo se anota el puntaje en la tabla, y también, por ejemplo, qué representa cada sumando. Es decir, preguntarle cómo piensan ellos que se deben hacer las cosas y cómo ellos interpretan aquello que se va registrando. Eso es un punto importante de esta clase. Del mismo modo, también podemos ver que hay un trabajo individual, por lo tanto, los estudiantes van a trabajar por sí mismos, van a tener la oportunidad de trabajar solo en sus casas, haciendo uso de este material. Y también pueden ver ustedes en el plan de clase que hay una sección donde no solo se presentan algunas estrategias de resolución, como son las que vemos acá, sino que también podemos ver que hay algunas orientaciones para el profesor acerca de qué preguntas puede hacer para profundizar en la comprensión de los estudiantes, o también para conducir el pensamiento de los estudiantes hacia algunos aspectos conceptuales que se manifiestan en estas adiciones. ¿De acuerdo? Bueno, hay varias preguntas, ustedes pueden indagar en ellas, por supuesto, pero todas esas preguntas buscan investigar, investigar en qué está pensando el estudiante, qué es lo que quiere decir con sus palabras, qué es lo que quiere representar, etc. Un error interesante que pudimos detectar es esto, es decir, en muchas clases previas que tuvimos, en realidad, me parece que tuvimos tres implementaciones previas, en varias de ellas se manifestó de parte de los estudiantes que el cero no es un número. Y desde ese punto de vista es importante preguntar a los estudiantes qué es el cero, cómo podemos representar entonces la ausencia de una cantidad. O sea, hay varias preguntas que podemos plantear y quizás discutir en torno a qué es el cero también es una buena idea dentro de esta o de otra clase. El panel de expertos puede profundizar en esa temática también. Y bueno, finalmente se termina la clase con esta actividad de aprendizaje que tiene que ver con una actividad del texto escolar. Aquí lo que esperamos es que los estudiantes movilicen los que estuvimos trabajando durante la clase, por lo tanto, imaginamos que en este caso van a poder trabajar rápidamente en esta tarea y van a poder reconocer rápidamente los aspectos conceptuales que están presentes. Y nuevamente podemos ver que se le da al estudiante la responsabilidad de decir qué es lo que piensa acerca de estas tareas. Por eso le preguntan qué observamos en la página. Esa pregunta nos ha acompañado en varias de las clases que hemos estado implementando. ¿Qué ocurre en el caso del hermano menor? Nuevamente, hay un caso especial donde se manifiesta el cero y no es el profesor quien plantea una pregunta directa acerca del cero o quien explica cómo se hace, sino que se le pregunta a los estudiantes qué ocurre en ese caso y sobre la base del discurso de los estudiantes se continúa avanzando con la clase. Bueno, creo que con eso ya pudimos mirar rápidamente los distintos elementos conceptuales del plan de clase por lo tanto creo que es momento que podamos avanzar hacia la implementación así que Andrea te doy la palabra le doy las gracias también a las personas que nos acompañan en este momento está muy bien. Le damos las gracias Sergio por tan buenas explicaciones de todo lo que va a ocurrir ahora cuando implementemos la clase pública con la explicación que nos diste sobre el plan de clase muchas gracias bueno a continuación yo les voy a hablar sobre primero sobre la escuela La Parva que es la escuela del programa Sumo Primero donde vamos a implementar la clase pública la escuela es una escuela de la ciudad de Viña del Mar y voy a presentar a Cecilia Cecilia Báez Valencia es la profesora que va a ser quien va a acompañarnos en esta clase pública Cecilia es profesora básica convención en lenguaje y comunicación ella está desde hace dos años con nosotros en el programa Sumo Primero en Terreno y ella ha sido una profesora se define muy autodidacta le gusta bastante trabajar en la enseñanza de la matemática y ha sido una de las profesoras que ha mostrado mucho entusiasmo por aprender matemática entonces por eso fue una de las profesoras que se escogió para trabajar con nosotros en las clases públicas ella le gusta mucho aprender su primero básico porque la clase que vamos a presenciar ahora es de primero básico está compuesto por niños que tienen entre 6 y 7 años de edad Cecilia nos comenta que los niños son niños muy alegres y entusiastas son 12 niñas y 9 niños ellos son cariñosos participativos y muy alegres siempre están dispuestos a aprender jugando ellos es una comunidad que tiene distintas nacionalidades entonces esto ha enriquecido este grupo humano que tiene elementos culturales diversos es bastante interesante porque ha hecho que aprendan interculturalmente entonces ella ha valorado mucho el aprendizaje que se ha formado entre los compañeros ahora también como han compartido entre distintas culturas también ellos han dicho crecemos en la diversidad y es una tremenda oportunidad también para desarrollar el respeto y la aceptación a las diferentes culturas tenemos que agradecer y es súper importante recalcar que implementar estas clases no es fácil que contamos con el apoyo de la comunidad educativa aquí hay un equipo directivo que está participando activamente tenemos colegas de la escuela que están apoyando esta implementación también tenemos apoderados que están al lado de los niños ustedes se van a dar cuenta que están apoyando esta implementación de la clase porque no se puede hacer estas clases en línea si no contamos con el apoyo de los padres así que por favor papás que me están viendo muchas gracias porque nos están apoyando para que esta clase se pueda desarrollar gracias por apoyar a todos los profesores del país porque en este momento estamos con un curso en particular pero el esfuerzo que estamos haciendo los profesores para desarrollar clases a distancia y el éxito y a veces no tanto que hemos podido tener también se debe al apoyo que ustedes no están dando así que muchas gracias papás muchas gracias apoderados porque podemos salir adelante y hemos podido salir adelante gracias al trabajo conjunto no ha sido fácil y hemos tenido que todos poner nuestro mayor esfuerzo así que muchas gracias por este trabajo conjunto entonces ahora voy a dejar con ustedes a Cecilia Cecilia bienvenida bienvenidos niños estamos expectantes estamos muy ansiosos por ver esta linda clase que vamos a presenciar el día de hoy bienvenidos vamos a comenzar así que super atento bien que se le va con su cámara trata de tenerla ahí su cámara super tranquila ya bien oye vamos a ahí vamos entrando super bien ya estamos listos para nuestra clase recuérdenos micrófono recuérdenos micrófono escuche por ahí alguien con su micrófono encendido no está bien ¿verdad? ya a ver ese micrófono Vicente Vicente cuidado con tu micrófono super bien chiquillos oye ¿cómo están? vamos saludando hola 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 acá ¿cómo están? ¿cómo les ha ido? bien chicos bienvenidos quiero darles la bienvenida a esta super clase esta clase de matemática gracias por aceptar la invitación gracias por aceptar la invitación a participar de esta clase que va a ser maravillosa oye a continuación ¿cómo están? ¿con tiempo de ir para mí? muy bien chicos oye vamos a hacer lo siguiente para que puedan hacer esta clase yo les voy a proyectar la presentación ¿sí? por ahí va ustedes me van a avisar si la de mi se puede ver esta clase y se puede ver la presentación no me tiene que ir me salve aquí y yo ahí va dedito para arriba ¿se ve o no se veis chicos? ¿sí? bien bien ahí lo puedo bien chicos hoy día vamos a revisar esta clase y en este primer momento que vamos a ver vamos a a ver una clase maravillosa es esta pilar donde vamos a resolver ¿cierto? y primero antes antes que 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 vamos a ver acá veamos tenemos acá nuestra clase ¿cierto? vamos a ir a la anterior vamos a ver antes vamos a ver antes las normas de la clase y para esta clase nosotros tenemos primero debemos mantener nuestra cámara encendida veo por ahí todas las cámaras encendidas y estamos todos ok super bien para que para que nos podamos ver y así también poder ver sus caritas cuando me las muestran ahí en la cámara luego vamos a estar súper cómodos mira súper cómodos para poder participar y súper concentrados así o así súper pendientes así de lo que está pasando bien anónimo y vamos a mantener nuestro micrófono a parado ¿para qué? para que no se confundan los sonidos y las voces ¿cierto? que después pues también se escuchar y cuando necesiten hablar ustedes levanten su maíz y así que les doy su turno 5 5 el objetivo para hoy o la medida para esta clase es resolver ejercicios de adición a través del juego 5 5 5 vamos a jugar de eso que se les gusta mucho así que vamos a jugar y vamos a fumar bien les cuento para hoy que tenemos ahí un ojo grande cierto y este ojo nos dice que tenemos que ocupar vamos a observar cierto un pericol y la continuación vamos a ver que es una situación que no es que no es que es una situación así que vamos a observar esto para que me blingo ¡Suscríbete al canal! 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 con las manos y un poco de dedito y el presidente a ver cuéntame cuéntame al sonido como representaría el fin con sus palitos pero desde allí al sonido dejando en el cuarto así y por qué por qué me representaría así con el chá y la audiencia y la audiencia y la audiencia así es el cubo ¿cómo hace el cubo? ¿todo están de acuerdo si se mira? ¿cuánto? mira 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 acá mira acá ¿qué hay que pasar? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? oye el cero cierto el cero y la audiencia oye ¡Suscríbete! 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 Y ya está listo. y 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Hemos quedado maravillados mirando esta clase pública. Queremos agradecer la participación de los niños y niñas del primero básico de la Escuela La Parva. Agradezco nuevamente a los apoyados por apoyarnos en esta implementación de esta clase en línea. No le vamos a decir nada a Cecilia porque ella no nos escucha, así que cuando se incorpore con nosotros al panel de expertos le vamos a dar las gracias y conversar respecto a lo que hemos visto y presenciado en la clase del día de hoy. Bueno, a continuación voy a invitar al panel de expertos para que analicemos la clase que acabamos de presenciar considerando la expertise que tiene cada uno de ellos y la experiencia profesional. Vamos a poner énfasis en los procesos de aprendizaje y de enseñanza de la matemática que hemos observado. Nos interesa identificar fortalezas de la propuesta en su implementación, así como también los aspectos que podemos mejorar o que requieren ser mejorados para una siguiente implementación. Voy a partir presentando a mi colega Amé Pinto Wu. Amé es magí en educación inicial, tiene mención en didáctica de la matemática y lenguaje, es profesora de la carrera de educación parvularia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Somos colegas en la Escuela de Valparaíso. Somos colegas en la Escuela de Pedagogía. Muy bienvenida, Amé, a este panel de expertos. A continuación también voy a invitar a Arturo Mena. Arturo Mena Norca es doctor en didáctica educativa. Arturo Mena Norca ha trabajado en el proyecto APEC Sucuba con asiento en Japón y Tailandia y en estudio de clases en una decena de años. Bueno, Arturo ha formado a muchos docentes en matemática y en didáctica de la matemática, así que es un honor presentar aquí a Arturo en este panel de expertos. Bienvenido, Arturo. A continuación también presento a Jocelyn Aguilera, estudiante del doctorado en didáctica de la matemática, es magíster en didáctica de la matemática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Su doctorado también lo hace en la misma universidad. Además pertenece al grupo GIEC, que es el grupo de investigación en estadística temprana de la misma universidad. Y además, bueno, obviamente está acá como tutora del programa Sumo Primero en Terreno, porque Jocelyn trabaja con la profesora Cecilia, quien implementó la clase. Así que, bienvenida Jocelyn a este panel de expertos. Y también damos la bienvenida a Cecilia, que fue la profesora que tuvo aquí la implementación de la clase. Cecilia, bienvenida al panel de expertos. Ahora bien nos escuchas, porque de nante el resto no lo sabe, pero Cecilia no nos escuchaba. Ella estaba en su clase y no teníamos comunicación directa. Ella no sabía ni no nos escuchaba, no tenía cómo comunicarse con nosotros. Ella solo escuchaba a sus estudiantes. Cecilia, cuéntanos. Sí, hola, hola, hola. ¿Qué tal? Acá sí, bien, todo bien. Sí, nerviosa un poco, con hartos ahí imprevistos, pero sí, bien, contenta, sobre todo contenta, entusiasmada, ver a los niños ahí participando, sobre todo, sí, muy contenta. ¿Cuál es tu evaluación? Primero quiero felicitarte, ¿eh? Implementar una clase en línea con niños de Primero Básico es un gran desafío y resultó bastante bien. ¿Cuál es tu evaluación de esta implementación? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, y como dices tú, Andrea, es difícil, es muy difícil en Primero Básico, ¿cierto? Los niños todos quieren participar, el manejo, ¿cierto? También del encendido del micrófono o la cámara, ¿cierto? Va un poco dificultando la fluidez de la clase. Por eso ahí cuesta un poco. Pero sí me quedo con lo bueno, me quedo que estábamos todos bien comunicados, nos podíamos conectar bien, conversar, jugar, que era lo principal, que los chiquillos pudiesen jugar. Y, bueno, aprender, sí, también aprender sobre algo que es complejo, porque es complejo ahí cuando tenemos al cero ahí en nuestras sumas, es un poco complejo poder explicarlo y también aprenderlo. ¿Amei? ¿Amei? Te quiero dar la palabra a ti para que nos comentes un poco respecto a tu apreciación respecto a la clase. A ver, primero quiero felicitar profundamente a la profesora, creo que es un tremendo desafío, mi admiración profunda por ella. Yo también trabajo supervisando prácticas y sé lo difícil que es exponerse públicamente frente a un grupo numeroso de personas que estamos mirando esta clase en términos más indagatorios, en términos incluso más críticos, y por lo tanto me imagino que para ella debe haber sido un trabajo profundamente personal de abordar esta situación. Eso primero. Segundo, quiero también dar la gracia a los niños y a las niñas y a sus familias, porque efectivamente había un compromiso de parte de ellos de incorporarse a la clase, y eso es difícil en este contexto de pandemia. Y conozco bastante bien la escuela La Parva, soy de acá de Viña del Mar y la escuela es parte, digamos, de nuestro territorio, y sé las dificultades y además fueron sumamente evidentes durante la clase, ya, aquellos niños que tenían dificultades de conectividad, aquellos niños que tenían dificultades porque no estaban siendo apoyados necesariamente por sus familias, o estaban siendo apoyados quizá de distintas maneras por sus familias, y creo que ahí la profesora fue bastante estratégica en la manera en que fue abordando con las niñas y los niños los propios miedos que ellos tienen, porque finalmente esto parte, y creo que todos lo tenemos más o menos claro desde la emocionalidad en este contexto de pandemia, donde no estamos viéndonos, ya, no estamos en contacto, estamos viéndonos a través de una cámara. Eso primero. En segundo lugar, respecto de la clase, había un abordaje, y que era un abordaje bastante complejo, porque era un abordaje de la matemática desde el juego. Y voy a dar algunos indicios, quizá después podría generarse alguna discusión, yo también trabajo en el tema de juego en la universidad y en la investigación sobre aquello, y efectivamente al proponer un juego reglado, o con reglas convencionales, que además debe ser resuelto matemáticamente, exige una serie de tareas cognitivas para las niñas y las niñas que son bastante complejos. Porque es por un lado entender el juego, lo que ya nos dimos cuenta que era complejo para los propios niños, junto con aquello, voy a mirar mis apuntes, junto con aquello, que el niño tuviera después la capacidad de representar los resultados del juego en una planilla, que no tenía los mismos colores que tenía el juego, después de aquello, se le pedía que tradujera esos resultados que había expuesto en esta planilla, a un número en términos simbólicos, y después de aquello, se le pedía que además esos números simbólicos los sumaran. Yo conté, si ustedes me... cinco tareas en una sola experiencia. Entonces, claramente, eso es, involucra, de parte de la memoria de trabajo que las niñas y los niños van desarrollando, hubo una complejidad no menor, yo diría que bastante desafiante, por supuesto, y que podría haber generado, y me parece a mí que quizá generó en alguno de los niños y niñas algún nivel de dificultad en la resolución del problema matemático, porque finalmente lo que importaba la experiencia, lo que nos interesaba, era que los niños y niñas resolvieran matemáticamente un problema de juego, y además agregando una situación de adición, donde además le agregamos la complejidad del ser. Creo que hubo un abordaje interesante, hay varias cosas que yo creo que quizá después podríamos hablar sobre cómo ir mejorando, pero en términos generales, en el manejo de la clase, dadas las dificultades, insisto, familiares que tenían los niños, emocionales, porque son niños muy pequeños además, y cognitivas, porque estamos hablando de que era una serie de tareas cognitivas que se le estaba pidiendo, la clase fue gestionada acorde a los tiempos que se pedían, acorde al objetivo de la clase. Quizá yo después podríamos conversar un poquito más, quizá en otra ronda, qué cosas y qué propuestas haría yo para el abordaje de una clase y mejorar la gestión enfocada en el objetivo de la clase, que yo creo que por ahí había una dificultad. Pero felicitaciones a la profesora y a los niños, eso fundamentalmente porque me sacó el sombrero por ti. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Amé. Arturo, ¿tú nos puedes comentar tu apreciación respecto a la clase que acabamos de presenciar? ¿Eh? Sí, yo coincido en varias cosas con lo que dice la profesora May. La profesora de la clase es una, a mi entender, una excelente profesora. Yo no trabajo en esa área, pero sé lo suficiente, tengo suficientemente claro lo difícil que es. Pero veo que la profesora no solamente mantiene contacto con los alumnos, sino que los alumnos le confían, le responden. Estuvieron atentos y ella logró que estuvieran atentos por una hora. Eso me parece ya por sí mismo muy importante. Los niños que desearon participar mucho, y a mí me llamó en particularmente la atención Max, que quiso participar toda la clase. No parece que no estaba muy bien ubicado él, pero siempre tenía ese afán. Y particularmente también creo destacable la participación de Anto, le decía a la profesora, que hizo una magnífica respuesta, muy linda cuando, casi al final de la clase, cuando la profesora le dice, Cecilia, la profesora Cecilia le dice, pero no ha escrito nada, pero ella había leído la situación. Lo que quiere decir que, es cierto que en distintos grados, por supuesto, pero todo lo que se podría haber esperado en la clase, aparentemente se ha logrado en cuanto a a comprensión de un problema y a apuntar hacia donde ella quería, la profesora quería llevar la clase. Ahora, esta es una clase distinta, con problemática diferente, claro, porque tenemos la virtualidad de todo lo que conlleva. No había visto yo una clase en que los padres pudieran, los papás pudieran participar. Los papás pudieran participar, los papás se notó en la, en la, en el, digamos, en facilitar la inteligencia, las instrucciones. Sin embargo, no pueden ayudarle, y eso es bien notorio a los niños a explicar. Entonces, esa parte cuando los niños explican en sus propios términos, que seguramente no son, y no necesitan ser tan claros, porque son niños, algunos niños se notaban, o al menos yo pensaba que resolvían, pero decir lo que habían pensado era una cosa bastante distinta. Pero en esa parte ellos trabajan solitos. Y, sí, no es posible mucha ayuda externa, entonces eso mantiene el ritmo, el nivel de exigencia o de limitación de la clase. A mí me pareció que el tema estaba muy bien presentado, está muy bien preparado con la, con la, el, el problema inicial que se usa como, como invitación. No es plantearse esa situación en el juego, sino que es una introducción, me parece muy bien. Es una introducción, no es necesario volver atrás, como a veces se hace, se pone un problema y se vuelve al final para, para, para recordar el de venido. No, es solamente una introducción. Ahora, me pareció a mí que había una pequeña dificultad, y pregunto a la profesora cuando ella quiera responder, en esto del tránsito de los dibujos a la, a la, a la tabla. En primer lugar, yo pensé que tal vez las proporciones entre el círculo, digamos, entre el círculo y la parte amarilla, tal vez podría haber sido un poco distinta para llevar la clase donde la profesora quería, no lo sé, pero sí me pareció que la tabla que está al lado mostrando el puntaje, a los niños tal vez les queda un poco distinta, les queda un poco lejos. Tal vez si hubiera habido un uno dentro del círculo o un dos en el, en la circunferencia, directamente, tal vez habría sido más fácil de leer, porque el tránsito, ya lo dijo la profesora May también, y la profesora que dio la clase también lo sabe perfectamente, parecen a los niños, y es una, una gran, es una gracia muy, muy grande, una gracia grande que lo hayan logrado en alguna medida, algunos de ellos con claridad, y los otros, bueno, en distintas medidas, pero no podemos apreciar lo que hicieron todos, sin embargo, darnos cuenta de que algunos sí resolvieron bien el tema. A mí me parece que la parte última de la recta tal vez necesitó un poco más de espacio de botar en el centro de la América, y tal vez habría sido conveniente, primero, poner situaciones en que recordar cómo en la recta numérica un número añade una cierta longitud, para contrastar con el hecho de que el cero, de que el cero no añade un tramo, una longitud. No sé si ese es el objetivo o no, yo tampoco lo conozco bien, tal vez la profesora pueda explicar, si solamente era una instrucción allí, o era un darse cuenta de que el cero no iba a añadir una, una longitud de esta al número que está calculando cuando se lo suma. Yo pienso que a veces cuando miramos estas clases, podemos tener como una mirada que dice, si se consiguió un objetivo, en muchas partes se está mirando este tipo de clases como más bien, como si los niñitos, cada uno, cada uno tuvo oportunidad de desarrollar su cabecita, su pensamiento, ojalá de manera independiente. Y es en ese sentido que yo digo que me parece a mí que esta clase es magnífica. Vimos a los niños haciendo lo que podían hacer, vimos respondiendo lo que podían decir con confianza, con interés, hasta el final de la clase, la mayoría, yo no alcanzo a verlos todos, pero lo que vi a los niños todos muy interesados. Y bueno, vuelvo a visitar a la profesora. A mí me parece que nuestra costumbre de que se ponga el objetivo primero de la clase, a veces no es lo mejor, pero es una norma que tenemos, y una clase como esta se prestaba tal vez a no poner el objetivo, para que los niños se acercaran solitos a la suma. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Ahora le vamos a dar la palabra a Jocelyn. Jocelyn, por favor, cuéntanos tu apreciación respecto a la clase. Hola, buenas tardes. Primero felicitar a Cecilia por su trabajo magnífico en este contexto, que es muy complejo para un primero básico. Recordemos que este primero básico es un primero básico que tuvo un kinder irregular, dado la pandemia y un primero básico también a distancia. Entonces, el trabajar ámbitos numéricos conlleva una abstracción por parte del estudiante, que es muy difícil de lograr, con este trabajo lejano, por pantalla, visual, y el trabajo y el apoyo de la familia, se convierte en algo vital para el trabajo con los estudiantes pequeños. Para eso, para implementar esta clase, y así las clases que implementamos previo con distintos grupos de estudiantes primero básico, solicitamos el apoyo de la familia, en términos de tener los materiales indicados para desarrollar la clase, dejarlos a ellos equivocarse, dejarlos a ellos responder lo que ellos pensaban, cómo resolverían cada situación. Y eso a veces nos cuesta un poquito porque pasa que papás intervienen, mamás intervienen, apoderados intervienen. Entonces, es un tema que hay que considerar, sí o sí, el trabajo con el apoderado, con la familia en esta educación de pandemia. Sí, por ese lado, eso es un punto, creo que el profesor Arturo toca elementos súper importantes también, ¿no? La representación. Nosotros en la clase de segundo básico habíamos trabajado el tema de la representación, porque conlleva un alto nivel de dificultad y estamos de acuerdo con aquello. Hay un elemento que es importante que destacar y monitorear, es solicitar al estudiante que complete estas tablas con lápiz pasta o con un lápiz que se marque bien, sí, porque a veces los estudiantes nos muestran sus resultados como ellos completan la tabla, pero no logramos ver, dado que estamos acostumbrados a trabajar con lápiz y grafitos, sobre todo con los cursos pequeños, así que es algo que debemos considerar. Profesor Arturo habló del tema de los puntajes de la tabla, bueno, es una muy buena sugerencia, nosotros decidimos hacerlo con colores, y la tabla al lado del estudiante tenía los puntajes, para que ellos pudiesen ir viendo. Determinamos que era más fácil el color para no confundir a los estudiantes, pero creo que es una buena observación del profesor. Fuera de todo lo que estamos conversando, hay otro elemento que suma también a la complejidad de esta tarea matemática, que tiene que ver con la ejercitación de la suma con el cero, es este lenguaje que tiene que cuidar la profesora, y que hemos tratado de trabajar bastante, ¿no? De cuando hablamos del puntaje, cuando hablamos del lanzamiento de la moneda, cuando hablamos de los sumandos, etcétera. Entonces le estamos dando siempre un contexto al número dentro de este lanzar y jugar. Eso ha sido parte de los desafíos de esta clase, sobre todo considerando que es una clase orientada para un primero básico, es una clase en donde de manera previa, los estudiantes han tenido que trabajar la descomposición, composición aditiva del número, han tenido que formar números hasta el 10, y se han acercado en un par de sesiones previas a la edición, pero esta era la primera que trabajaban con el cero, por lo tanto, en ese sentido, vemos un trabajo positivo por parte de los estudiantes. Muchas gracias, Jocelyn. Yo no sé si queremos ahora complementar un poco más lo que acabamos de conversar, como para hacer un poco de debate, porque ¿qué aspectos a mejorar? Porque cuando hacemos este panel de expertos importante ahora es, bueno, en una siguiente implementación, ¿qué mejoramos de esta clase? Si tuviéramos que volver a implementar, ¿qué consejo le damos a Cecilia para mejorar en una devolución? ¿Algún aspecto puntual de un momento preciso de la clase? ¿Qué devolución distinta hubiéramos hecho para mejorar la implementación de la clase? No sé, Arturo, Amei, tú dijiste que tenía ahí algunos aspectos a considerar. Sí, creo que, a ver, creo que, voy a tomar cosas que dijo Arturo y Jocelyn, pero además voy a agregar el tema de juego, porque efectivamente el tema de las representaciones es un temazo, la clase pública pasada también lo estuve observando, y efectivamente es de un nivel de complejidad bastante importante. Y creo que Jocelyn lo situó además en un contexto muy interesante, que es que efectivamente estos niños, el año pasado probablemente tuvieron un kinder, un transición 2, bastante intermitente, por lo tanto no sabemos cuánto es el nivel que los niños han logrado apropiarse del nivel de abstracción. Los niños en este grupo etario están en un periodo que nosotros llamamos preoperacional, por lo tanto su capacidad de abstracción es bastante limitada aún, son niños y niñas que se sitúan en un rango de acciones más bien concretas en matemáticas, entonces al hablar de, lanzo la moneda, además de lanzar la moneda, ¿a qué color? ¿en qué color cae? ¿qué puntaje o qué número simbólicamente representa ese color? Y luego eso lo tengo que traducir en una imagen, ¿ya? En el número como nominal, y además de aquello lo tengo que sumar, es de un nivel de complejidad, muy importante, ¿ya? Para nosotros, como yo soy educadora de párpulo y que trabajo con niños y niñas, o observo permanentemente actividades con niños y niñas pequeños, todas aquellas tareas cognitivas, que para nosotros como adultos son bastante, por supuesto, simples, para un niño de esta edad, son complejas, ¿ya? Entonces, el diagnóstico que quizás se pueda hacer de estos niños y niñas, dado la situación de pandemia que han vivido, y dado por lo tanto esta intermitencia o irregularidad en las clases que han tenido, hay que considerarlo, ¿ya? Ese es un elemento sumamente importante, entonces, el tipo de representación que el niño y niña maneja. Y lo segundo es respecto del juego, y respecto del juego es porque, efectivamente, ya el juego, el juego con reglas convencionales, que era el juego que ustedes estaban proponiendo, que Cecilia estaban proponiendo en esta actividad, es un juego que requiere que el niño maneje la regla. Y para que el niño maneje la regla, el juego debe ser enseñado, ¿cierto? Pero además de aquello, el juego debe ser practicado en innumerables ocasiones, en varias ocasiones previas. Por supuesto, el juego sí puede tener un objetivo matemático, como es el que vimos hoy día, pero lo principal y lo primordial y lo primero en un juego es que el niño aprenda a jugar el juego. En este caso, lanzar la moneda, que caiga en un lugar, que eso le otorga un cierto puntaje. Y esa práctica del juego le permite y le posibilita al niño con posterioridad, en una segunda, tercera, incluso más ocasiones, poder hacer el registro del puntaje y luego la suma del puntaje, ¿ya? Yo, como educadora de párvulo, señalo que el juego es una actividad muy seria, por lo tanto debe ser tomada por seriedad, ¿ya? Y en eso me estoy basando en múltiples autores que mencionan aquello, ¿ya? Esa es la invitación a invitar a jugar, especialmente desde la perspectiva de la emocionalidad, que vimos que a los niños finalmente les gustó el juego que tú les propusiste, pero creo que yo no hubiese invitado a jugar más. Esa es la invitación. De hecho, Patricia Sarlé nos habla mucho respecto al juego y hace la diferenciación entre el material concreto y jugar, porque hay una diferencia entre jugar y utilizar material concreto. Entonces, los profesores tienden a confundir la utilización de materiales y jugar. Entonces, es súper importante, bueno, el próximo seminario, y aprovecho, me voy a salir, pero el próximo seminario va a estar focalizado en el juego. Así que ahí aprovechamos de invitarlos cordialmente a no perderse el próximo seminario, porque ahí vamos a ver la diferencia entre lo que es el material y jugar con reglas y con todo lo que significa la utilización de juegos en la enseñanza de la matemática. Así que es súper interesante el buen uso del juego como recurso para la enseñanza, y lo riguroso y lo importante que es la buena utilización, y ahí coincido contigo a May, la importancia que tiene el juego en la enseñanza de la matemática. Y sobre todo en la edad y el desarrollo cognitivo que tienen los niños, porque necesitan jugar para aprender. ¿Se aprende jugando? Solo para cerrar, disculpa, solo para cerrar, Patricia Sarle dice lo siguiente, el juego es un contrato didáctico, y que por lo tanto como contrato didáctico debe ser aprendido por los niños, desde el punto de vista de la estructura profunda del juego. Y ese abordaje de la estructura profunda del juego, como el niño se apropia de la estructura de ese juego, debe ser un abordaje paulatino y progresivo, no en una sola actividad. Entonces, quizá de aquí en adelante la invitación es seguir jugando con los niños de este juego, de manera tal de ir apropiándose cada vez más del formato del juego, para que el juego tenga y cumpla la finalidad matemática que ustedes tenían pensado. Lo más importante ahí es, aquí Sergio me va a escuchar y me va a retar, porque siempre me gusta opinar y tengo que moderar, es no jugar por jugar, sino que uno juega con un objetivo. Cuando uno juega, está buscando un objetivo matemático a desarrollar. Entonces, cuando uno se propone un objetivo y está jugando, lo que está buscando es un aprendizaje matemático. Porque yo he ido a observar muchas clases en las cuales el profesor está muy entusiasmado jugando, pero se olvida de por qué está jugando. Entonces, cuando uno juega, hay un ágil que quiere conseguir con los niños. Entonces, cuando uno quiere utilizar un juego, no tiene que olvidarse de por qué juega. Entonces, hay un aprendizaje matemático que quiero lograr. No juego por jugar, sino que quiero que mis alumnos aprendan. Y quiero que aprendan un objeto matemático. Entonces, nunca olvidar de por qué juego. Eso es súper importante. Y ahí ya me voy de mi rol de moderadora y después tengo... Se me olvida. Sí, es parte de lo que me gusta también. Cecilia, ¿algún comentario que tú nos quieras hacer? No, nada. Solamente dar gracias por las sugerencias, por las mejoras, ¿cierto? Las recomendaciones. Ustedes son los expertos, así que todo lo que ustedes nos digan siempre va a ser súper bien aceptado. Y a aplicarlo también, a implementar lo que ustedes nos han planteado. Y gracias también por sus palabras y sus aportes. Todo es un aporte, así que muchas gracias. Un honor estar acá. En el chat, mientras estábamos implementando y todo, leía y te decía, los profesores estaban fascinados por la concentración de los niños, por la edad, por los chiquititos que eran y cómo participaban, por cómo estaban concentrados. Los comentarios del chat eran impresionados por cómo estaban activamente participando y los concentrados que estaban y cómo trataban de buscar estrategias. Estaban muy impresionados todos por los chiquititos que eran y cómo lograste una hora tenerlos concentrados trabajando y entusiasmados trabajando. Creo que fue todo un desafío, Cecilia, en estos tiempos de pandemia no es fácil. No hemos visto todos desafiados en todos los niveles. En todos los niveles no hemos visto desafiados en niveles de educación parvularia, porque ahí a May lo ve con sus educadoras, en básica, en media, en universidad. También nosotros no hemos visto desafiados. Todos los profesores de Chile y a nivel mundial no hemos visto desafiados de cómo implementar clases en esta modalidad, a distancia, a semidistancia, en distintas modalidades, pero implementar clases como sea. Y hoy día tú nos diste ahí una cátedra de cómo trabajar con niños pequeñitos en línea. Así que te agradecemos tu clase, te agradecemos la estrategia que implementaste, en cómo lo hiciste trabajar, en cómo también mediaste, porque fue interesante ver las mediaciones que tú hiciste. Yoseli. Sí, antes de que vayamos cerrando, importante agregar de que esta es una actividad que hemos enriquecido del texto escolar. Sabemos que en esta educación a distancia, el texto escolar es un apoyo para nuestra labor en términos de que es el recurso que tienen los niños en casa. De hecho, ahí pudieron escuchar que hay una pequeñita que no tenía el material impreso, nosotros lo dejamos en la escuela para ir a retirarlo, pero a veces sucede que hay familias que no pueden acceder a ese material y lo dibujaron y lo representaron en el cuaderno. Pero el libro sigue siendo un recurso que es importante que le saquemos mucho partido. Esta es una actividad que venía en el texto escolar y nosotros lo que hicimos fue abordarla de tal manera que pudiésemos cumplir con el objetivo de ejercitar en torno a la edición, considerando con un sumando que sea al menos uno, que sea cero. Entonces la invitación también es a ir sacándole harto partido al texto escolar, viendo algunas sugerencias que conlleva o que ya se encuentran contenidas dentro de la guía del docente y tal vez, como dice Amey, es potenciar esta actividad no solo en una clase, sino que mantenerla en una segunda o en una tercera clase para que de ese modo el estudiante pueda apropiarse del juego y siempre nosotros ponerle el tilde de la matemática que está allí. Ese es nuestro rol como profes, es instaurar estas instancias diferentes de aprendizaje, pero siempre marcar los tildes en el aprendizaje matemático que está haciendo el estudiante. ¿Qué es lo que está representando? Cecilia hacía acto esa pregunta, ¿no? ¿Pero qué significa ese puntaje? ¿De dónde salió ese número? Eso es algo muy importante que quisiera complementar. No, perfecto. Muy bien. No sé, Arturo, perdón, yo estaba ahí haciendo cierre y a lo mejor Arturo también nos quiere señalar algo desde su expertise. Solamente, bueno, las cosas ya se dijeron, creo que las que yo tenía pensado, y bueno, en fin, las que dije yo también, pero una cosa que quisiera yo mencionar, que no pase inadvertida, la profesora hizo un truco de repente y creo que no sé si viene de lo que la preparación de la clase en que uno hace un a priori o fue algo que sacó de su manga, ¿no? Porque lo que pasa es que a mí me da la impresión de que las proporciones se pueden estudiar de nuevo de las figuras. Pues la probabilidad de que caiga una moneda en la circunferencia o adentro del círculo o afuera, tal vez no era lo más conveniente para que apareciera el cero. Sin embargo, ella dijo, y supongamos que viene, que la moneda cayó acá. Eso es un a priori que uno va a hacer preparando la clase por si no se ve a las circunstancias que uno espera que se dé. Y me parece que eso es una buena, ¿cómo se dice? Una buena conclusión que podemos tener cómo es tan importante, bueno, que el profesor o la profesora es una profesora y tiene su experiencia que es tan importante que a veces se nos olvida que el profesor sabe su oficio, ¿no? Es tan relevante para cualquier desarrollo profesional de profesores. Y lo otro es que la priori que se hace en un grupo puede ayudarnos mucho a enfrentar alguna situación inesperada porque de todas maneras, aunque las preparemos esas inesperadas, siempre aparece una nueva, entonces es bueno que tengamos ese entrenamiento. Yo creo que la clase es inmejorable en particular en lo que se refiere a la relación de la profesora con los niños, que lo mantiene entretenidos, mantiene interesados, le confían y responden con toda tranquilidad. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo les quiero agradecer de verdad que ha sido un gusto este panel de experto, bueno, de todas las clases públicas, pero en particular también hoy agradecerles a ustedes, ha sido un agrado compartir este espacio, conversar en torno a la clase que acabamos de presenciar, es la primera clase pública que hacemos con niños tan pequeñitos, así que, y con esta cerramos el ciclo de clases públicas, es la última clase, la cuarta y última clase pública del programa Sumo Primero en Terreno, ya estamos cerrando nuestras actividades del programa, así que, con esta, despedimos el ciclo de clases públicas, así que, fue un agrado estar en estas transmisiones y cerrar este ciclo de clases públicas con el primero básico de la Escuela La Parva, agradecemos a la escuela, te agradecemos a ti Cecilia por contar con todo tu compromiso, como lo hemos señalado en otras transmisiones, ustedes ven esta clase pública, pero detrás de esta clase pública hay dos meses de trabajo, son dos meses de preparación para que esta clase se lleve a cabo en el diseño de la clase, en toda la preparación y en todo lo que significa diseño y preparación de esta clase, así que, muchas gracias por el compromiso, como los profesores siempre están muy comprometidos con su clase, pero en particular por tu compromiso Cecilia para llevar a cabo esta tarea en la que voluntariamente quisiste participar, así que te agradecemos tu presencia y tu participación en esta jornada, muchas gracias, a ti y a tus niños, a los apoderados y a la escuela. Muchas gracias. Muchas gracias. También quiero agradecer a Arturo, quiero agradecer a Jocelyn, quiero agradecer a May, su participación como parte del panel experto, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, fue un agrado también compartir este momento y agradecerles también su expertise ahí desde cada uno, desde su línea de investigación y desde su área, a May desde la educación parvularia, Arturo desde de toda su experiencia, nos ha formado a todos aquí los que estamos acá, así que muchas gracias Arturo. Jocelyn, con su formación desde la educación básica, didáctica de la matemática y ahora con su estudio doctorado y trabajando en terreno ahí con ocho escuelas, tiene ahí todo un bagaje muy grande, así que muchas gracias también por todo el compromiso ahí, yo siempre le agradezco al tutor porque cuando le agradezco al tutor le agradezco a los 51 de ayuno que están en terreno y como esta es la última clase pública en ti represento el compromiso de todo el equipo, así que yo agradezco porque aquí uno aparece en pantalla pero detrás de uno hay un equipo inmenso de grande que está muy comprometido trabajando en cada una de las escuelas y uno es la cara visible pero detrás hay un equipo muy comprometido, así que agradecer, agradecer a todo el equipo, estamos terminando un exitoso programa gracias al compromiso de cada uno de los que integra este equipo de Arica Punta Arena, así que querido equipo, muchas gracias por todo el trabajo realizado, gracias a todos ustedes estamos logrando con éxito cerrar este programa, así que muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes. vamos y antes de cerrar esta transmisión les quiero recordar que tenemos acá la evaluación de la jornada que ustedes han presenciado, leí que algunos tenían problemas para escuchar, eso tiene que ver con las transmisiones o la conexión que cada uno de ustedes tiene pero pueden ver este video porque queda alojado ya sea en Facebook o queda alojado en el YouTube del programa Sumo Primero así que pueden volver a ver la transmisión está el video que lo van a poder ver está el plan de clase que se puede descargar está la evaluación que nos interesa que ustedes puedan completar está la inscripción para poder participar en el seminario de la próxima semana que es Aprendo Jugando en Matemática y además los quiero invitar cordialmente a participar no está ahí en el link que ustedes ven abajo en la descripción pero hay un concurso de matemáticas que está impulsando el Ministerio de Educación y nosotros como programa les estamos ayudando en la difusión que es mi superhéroe favorito y este y este concurso las bases están en nuestra página web del programa Sumo Primero en Terreno y es concurso mates entonces están cordialmente invitados a participar con sus alumnos a este concurso por favor vayan a ver las bases participen con sus niños está muy interesante de Primero a Cuarto Básico ahí hay premios y pueden participar así que están cordialmente invitados a participar con sus estudiantes Bueno y con todas estas últimas informaciones doy por cerrada esta última transmisión de la clase pública y les agradecemos la participación y el acompañarnos y esperamos que haya sido una jornada de mucho aprendizaje para cada uno de ustedes Un abrazo fraterno nos queda menos para cerrar el semestre y espero que cada uno de ustedes estén muy bien en compañía de sus familias un abrazo cariñoso que estén muy bien